Bien, para el próximo martes 10 de mayo, el Grupo de Izquierda Unida va a presentar en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción relativa a lo que nosotros entendemos que es el origen de muchos de los problemas que tiene el municipalismo hoy día. La reforma del artículo 135 de la Constitución, que se hizo en la última etapa del Gobierno Zapatero, la reforma de la Administración local, que fue una de las grandes reformas que hizo el Partido Popular, la Ley de Estabilidad Presupuestaria o la tasa de reposición son algunos de los grandes problemas que tenemos en el día a día de la gestión de los ayuntamientos, porque ahorca nuestra capacidad de contratar personal, ahorca nuestra capacidad de desarrollar desde lo público muchísimo de los servicios y además le ha quitado competencia a los ayuntamientos que hacen que el ayuntamiento, que es la institución más cercana, no sea capaz o no veamos muy difícil la posibilidad de ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas cuando vienen con un problema. Por lo tanto, nosotros lo que queremos con esta moción es pedir, solicitar, instar a los futuros partidos políticos, fundamentalmente a los que vayan a llegar al Gobierno de la Nación, de que hay que derogar todas estas leyes que se hicieron en la etapa de Rajoy y en la última de Zapatero para poder dar a los ayuntamientos la posibilidad de seguir gestionando y la posibilidad de seguir teniendo competencia para solucionar los problemas de la gente. Gracias por ver el video.